Como todos los años, discursos por aquí, discursos por allá, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, pero ello como siempre no disminuye la realidad que viven cientos de mujeres todos los días. Veamos el siguiente reportaje. Según cifras del portal Sin Embargo, el 60% de las mexicanas han sido víctimas de violencia, el 25% de niñas sufrió abuso sexual antes de cumplir 18 años y el 60% de estos abusos son cometidos en el hogar por familiares o conocidos cercanos. El 43.1% sufrió humillaciones, menosprecios, encierros, la destrucción de sus cosas o del hogar, vigilancia y diferentes tipos de amenazas. Además, el 36% de las mujeres mexicanas se dedican al trabajo del hogar no remunerado y en el país las mujeres ganan el 34% menos que los hombres, aun cuando el empleo y educación son similares. Es muy importante saber y conocer que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día que se conmemora, no se celebra el hecho de ser mujeres. Hoy no es un día para felicitar a las mujeres por ser hermosas, aguantadoras, luchonas, tiernas, amorosas, lindas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas, etc. El 8 de marzo es una fecha muy importante para evaluar las condiciones en las que viven las mujeres en todo el mundo, para exigir al gobierno que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos que tienen las mujeres, el fin de la discriminación, que se radiquen las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, la universalización de los ciudadanos, la libre elección, así como también los derechos sexuales y reproductivos, y exigirle que rindan cuenta de los avances, logros, retrocesos y retos. En Cancún, de manera lamentable, pese al alerta de violencia de género contra las mujeres, el cual se encarga de visibilizar esta problemática de manera focalizada por entidad y municipio, de poco ha servido. La muerte de las féminas ha ido a un aumento, hay mucho por hacer y reflexionar. Hoy es un día de balances, retos y metas por cumplir en torno de la igualdad de género, y no un día de celebración por ser mujer.